El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Ambas habían abandonado a Morena y los dichos de la calle aseguran que el panismo les llegó al precio. De ahí que una de ellas se declarara independiente y la otra panista. Sin embargo, la fracción parlamentaria morenista anunció con beneplácito su regreso. Resaltó la ideología y vocación de servicio de las legisladoras retornadas. En fin, sin pena alguna, las que se fueron y los que ayer las acusaron de traidoras, hoy van de la mano en un mismo objetivo. Y de entrada, los morenos recuperan la mayoría simple en el Congreso de Tamaulipas, pues en conjunto suman 17 y con su aliado Movimiento Ciudadano 18, mientras que los panistas son 15. Y con el apoyo del PRI, bueno, hasta este momento, empatan con los 18. Claro que los morenos están de fiesta, mientras que a los azules no los calienta ni el sol. Y tienen razón, porque están en riesgo de perder no solamente la Junta de Coordinación Política, sino también todo el blindaje que hicieran. Esto en caso de que la Sala Superior valide la determinación del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Bien dicen que nada acaba hasta que se acaba. Lo malo de este juego para los panistas es que el tiempo lo tienen en contra. Está usted informado.